El objetivo de esta sesión básicamente es analizar los cuatro momentos estadísticos con Excel. ¿Y cuáles son los cuatro momentos estadísticos? Tenemos el momento uno, tenemos el momento uno, que es el momento de tendencia central. Luego tenemos el momento dos, que es el momento de dispersión. Y finalmente tenemos el momento tres y momento cuatro de forma respectiva, que es asimetría y furtosa. Estos son los cuatro momentos estadísticos que debemos conocer muy bien. Esto lo hemos visto en cursos previos de estadística. Sin embargo, en las finanzas es importante. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Usualmente, las medidas más comunes de tendencia central son, o los estadísticos, es la media, es la mediana y la moda. ¿Cuál es la media? Desde luego, la media es sacar una sumatoria de un conjunto de observaciones y dividirlo entre el número de datos. Esa es la media. ¿Cuál es la mediana? La mediana es el valor del medio. Es exactamente el valor del medio, que en ciertas ocasiones puede ser diferente de la media. Usualmente, utilizamos la mediana cuando dentro de nuestras observaciones existen valores atípicos y si existen valores atípicos, la media puede estar sesgada. Y finalmente, dentro de esta medida de tendencia central, tenemos la moda, que es el valor que más se repite. Luego tenemos el momento dos, que es el momento de dispersión. En el momento de dispersión, tenemos lo que es la varianza como medida de dispersión. Y si aplicamos la raíz cuadrada a la varianza, tenemos lo que es la desviación estándar. La desviación estándar nos dice cuál es la variabilidad con relación al promedio. De igual manera, también se interpreta como medidas de dispersión los valores mínimos, el valor máximo. Y luego tenemos también, tenemos otra medida de dispersión, que es lo que se conoce como el rango. ¿Qué es el rango? El rango básicamente es la diferencia que existe entre el valor máximo y el valor mínimo. Y por otra parte, tenemos la asimetría. La asimetría se mide a través de un coeficiente de asimetría, en el cual, si este coeficiente es positivo, si es positivo, esto significa de que los datos están sesgados hacia la derecha. O en otras palabras, tenemos mayor cantidad, tenemos mayor cantidad de observaciones por encima de la media. Por otra parte, si el coeficiente de asimetría es menor que cero, esto significa, esto significa de que los datos están sesgados hacia la izquierda, ¿no? O tenemos mayor cantidad de observaciones por debajo de la media. Y finalmente, finalmente, si el coeficiente de asimetría, el coeficiente de asimetría es igual a cero, decimos de que los datos son simétricos. ¿Qué significa esto? Que no existe ni sesgo positivo ni sesgo negativo. Y finalmente, tenemos el momento cuatro, que es la curtosis. ¿Qué nos mide la curtosis? La curtosis nos mide lo que es la pesadez en las colas. Y tenemos tres tipos de curtosis. Tenemos lo que es la curtosis de tipo mesocúrtica. Esto significa si el coeficiente de curtosis es igual a tres. Una, cuando el coeficiente de curtosis es igual a tres y es de tipo mesocúrtica, significa de que la forma en la pesadez de las colas tiende a una distribución normal. De hecho, si el coeficiente de asimetría es igual a cero y por otra parte el coeficiente de curtosis es igual a tres, eso indicaría de que los datos están normalmente distribuidos. Por otra parte, también tenemos lo que es la curtosis de tipo leptocúrtica. Esto significa un coeficiente de curtosis mayor que tres. La curtosis leptocúrtica es una, es un tipo de curtosis donde existe un apuntamiento en la pesadez de las colas y básicamente esto se presenta por la presencia de valores atípicos. ¿Qué significa valores atípicos? Valores atípicos significan valores que están muy diferentes del valor promedio o de las medidas de tendencia central ya sean muy por arriba o muy por abajo. Y finalmente tenemos también lo que es la curtosis de tipo platicúrtica. Esto en términos estadísticos significaría un coeficiente de curtosis menor que tres y esto significa pesadez en las colas. Eso significa de que tenemos valores, una gran cantidad de observaciones en una cola, por ejemplo en la cola derecha, pero también tenemos una gran cantidad de observaciones en la cola extrema, en la cola izquierda. Lo importante de estos cuatro momentos estadísticos es aplicarlos al campo financiero. Usualmente en las finanzas las medidas de tendencia central son aplicadas al análisis de rendimiento. El momento uno es aplicado al análisis de rendimiento. ¿Qué significa esto en finanzas? Significa usualmente en finanzas comparamos siempre diversos activos para inversión. Entonces en finanzas el momento uno es aplicado al análisis de rendimiento. Si yo tengo por ejemplo cuatro alternativas de inversión puedo invertir en el activo A, en el activo B, en el activo C o en el activo D. Un criterio básico donde invertir es con base en el rendimiento. Usualmente asignamos recursos hacia aquellos activos que tienen mayor rendimiento. ¿Cómo lo medimos el rendimiento? Con medidas de tendencia central. Entonces si yo voy a comparar cuál es el rendimiento histórico entre cuatro tipos de activos básicamente debo utilizar lo que es la media, la mediana y la moda para ver qué activos tienen mayor o menor rendimiento en comparación de los otros. Luego el momento dos como lo utilizamos en las finanzas. Básicamente el momento dos en las finanzas es utilizado al análisis de riesgo. Es aplicado al análisis de riesgo. ¿Cómo se mide el riesgo en las finanzas? El riesgo en las finanzas se mide por la desviación estándar. Es una medida en riesgo, es incertidumbre, es variabilidad y la variabilidad se mide a través de la desviación estándar. De igual manera, si tengo que elegir entre cuatro activos de inversión, el activo A, el activo B, el activo C y el activo D, y mi criterio de decisión es con base en el riesgo, voy a elegir invertir en aquel activo que tenga el menor riesgo o, dicho de otra forma, la menor desviación estándar. Eso también involucra, si tiene la menor desviación estándar, existe la menor variabilidad o existe el menor rango, o por otra parte, existe el menor rango, es decir, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo es menos amplia en comparación de otros activos y por lo tanto el momento dos de dispersión lo utilizamos para análisis de riesgo. El momento tres de asimetría también lo analizamos en finanzas en el análisis de riesgo rendimiento porque este momento tres nos va a permitir determinar si la rentabilidad está sesgada a la derecha, es decir, si hay mayor posibilidad de tener un beneficio por encima de un umbral o de tener ganancias o por otra parte también nos va a demostrar si por la distribución de los datos tenemos mayor posibilidad de tener pérdidas por ejemplo o de tener una rentabilidad por debajo de un umbral nos ayuda a la distribución de los datos y la curtosis en finanzas básicamente nos utilizamos el momento cuatro en el análisis de riesgo porque en el análisis de riesgo básicamente porque si tenemos que analizar un activo para invertir vamos a determinar si este activo presenta por ejemplo datos históricos con fuertes pérdidas es decir de que históricamente se han reflejado pérdidas que han sido significativas y por lo tanto al ser pérdidas significativas la curtosis es mayor que tres es leptocúrtica y eso significaría de que podríamos incurrir en un hecho de riesgo alto o por otra parte también si una si existe una curtosis que es platicúrtica significa de que existe la posibilidad por ambas partes hay grandes ganancias pero también hay grandes pérdidas entonces la pesadez en las colas es significativa entonces estos son los cuatro momentos estadísticos que aplicamos en las finanzas y desde luego para hacer el análisis de modelación financiera estocástica siempre es importante que utilicemos estos cuatro momentos estadísticos por una parte desde la teoría central del límite se recomienda al menos utilizar una estadística de 30 datos porque con 30 datos podemos evaluar si una distribución en particular tiene o no una distribución normal si un conjunto de datos tiene o no una distribución normal aunque en las finanzas desde luego esperamos de que por ejemplo los activos no todos tienen distribución normal entonces usualmente se sugiere para evaluación de datos históricos al menos 30 observaciones y el software que vamos a utilizar para modelar distribuciones estadísticas que es el programa de Crystal Ball nos por lo menos mínimamente nos exige que tengamos 15 observaciones históricas entonces si yo tengo 15 observaciones históricas puedo conocer la distribución estadística de un conjunto de datos o de una variable en particular si tengo menos de 15 observaciones no voy a poder realizar el análisis entonces estos son los aspectos centrales de que se han se 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 Gracias.